Es importante seguir los procedimientos apropiados de instalación para garantizar la vida útil normal del filtro y evitar las fugas de fluido o posibles daños a los componentes internos del motor. La mayoría de los filtros hidráulicos a rosca tienen diagramas impresos que muestran el método apropiado de instalación. Antes de un servicio, cierre primero la válvula de paso para evitar derrames. Desenrosque y retire el filtro usado. Asegurándose de quitar también la junta. Podría ser necesario usar una llave especial para filtros. Limpie la base de montaje con un paño limpio para quitar toda suciedad. Quite la envoltura del nuevo filtro. Asegúrese de instalar todas las juntas e inspeccione el filtro para verificar que no esté abollado. Una abolladura crea un área de esfuerzo concentrado y causa fatiga que puede acortar la vida útil del filtro. No deben usarse filtros que estén abollados ni que se abollen durante la instalación. Aplique una película delgada del fluido limpio en la junta del filtro. No utilice grasa. Cuando instale un filtro hidráulico Pure Force, también debe lubricarse la rosca antes de instalarlo. Proceda a alinear bien la rosca del filtro con la rosca de la base para evitar la deformación de los filetes. No se recomienda usar una llave que no sea la de correa, ya que algunas tienen pasadores metálicos para ayudar a quitar el filtro. Estos pasadores pueden abollar el filtro nuevo y causar fugas. Un filtro hidráulico que no esté correctamente apretado, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, podría tener fugas o podría romperse la junta. Abra la válvula de paso. Asegúrese de que el nivel de fluido esté al máximo. Arranque el motor y verifique que no haya fugas. Verifique también que el filtro no esté abollado. Actualmente, hay varios tipos de sistemas, tanto nuevos como antiguos, que utilizan filtros de cartucho. Se deben seguir algunas instrucciones comunes para instalar un filtro de cartucho. Antes de un servicio, cierre primero la válvula de paso para evitar derrames. Limpie el exterior del alojamiento antes de retirar el filtro para mantener los contaminantes fuera del sistema hidráulico. Desenrosque la tuerca de la cabeza del filtro para abrir el alojamiento. Quita el filtro y todas las juntas existentes. Limpie el interior del alojamiento con un paño limpio para quitar la suciedad. Inspeccione el filtro nuevo para verificar que estén las juntas y los sellos necesarios. Verifique también que el filtro no esté dañado. No usar filtros dañados. Vuelva a instalar el filtro y las juntas necesarias. Coloque la tuerca de la tapa del alojamiento. Abra la válvula de paso. Asegúrese de que el nivel de fluido esté al máximo. Por último, arranque el motor y verifique que no haya fugas. Cuando deseche filtros hidráulicos usados, recuerde seguir todos los reglamentos ambientales en su área.